Willy, me dice la hora que tengo el celular cargando. Ocho y cuarto. ¡Eh! Esto es justo. Pero si es media hora, estás de más en la universidad. No, si no vais para la U, tenemos que hacer un trabajo en terreno. La profe no sitúa a hacer bocetos de casonas antiguas. ¿Vas a volver temprano? Yo creo que sí. ¿Por? Me gustaría que me ayudaras a decorar una torta. Tú tienes mucho gusto para eso. Obvio, yo te digo. Ya. Oye, te aviso cuando salga. Tengo poca batería. Espero que me dure. El profesor citó a los alumnos en terreno. La idea era bocetear fachadas de casas antiguas y apreciar el estilo a objeto de captar la evolución arquitectónica del país. Por supuesto, los estudiantes se fueron incorporando al lugar de a poco. Y es aquí cuando dos compañeras divisan a Evelyn, quien justo en aquel momento es distraída por el conductor de un furgón. Lo que acontece con este hecho de apariencia cotidiana y trivial es probablemente el inicio de una aventura cuya dimensión abre una incógnita en la vida de esta hermosa joven. Extrañamente, Evelyn fue combinada por un misterioso conductor a subir a su camioneta sin saber que sus últimas intenciones eran literalmente secuestrarla. Tomás se incorporó tarde al grupo. Para su infortunio no pudo ver a su amada Evelyn. Dispuesto a aprovechar cada instancia junto a ella y ver modo de resarcir su decisión, cueste lo que cueste, sentía a medida que pasaba el tiempo que necesitaba recuperarla, ya que vivir sin ella para él era un verdadero martirio. ¿Cómo estáis? Buenas, ¿cómo vas? ¿Qué bien? ¿Qué bien? Hola. Oye, ¿no has visto a la Evelyn? Que la llama tiene el teléfono apagado, no la compesta, no sé, ¿no? No, no la he visto. Ah, pero está en el frente, la pamela. En bolaza, ¿eh? Igual, gracias. ¿Vamos? Chao. Ante la repentina desaparición de Evelyn, Tomás y Marcos comenzaron la tarea de buscar el lugar donde estaba ella, ciertamente para acompañarla. A esta altura nadie imaginaba cuál era su destino, ni mucho menos que su vida estaba en peligro. Oye, la voy a llamar, por favor. Ya. Está apagado. Sí, está apagado. Va a ser lo mismo. ¿Y la profe? ¿Está por acá o no? Ya está. Ah, bueno. Ya, gracias.